Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Escarlata en el DLC El Disco Índigo. En este vídeo os traigo la ubicación donde encontrar al Pokémon legendario Resiran, que bueno, se encuentra en esta zona del mapa que tenemos aquí, justamente al lado del pueblo beta, justo en esta ubicación de aquí, ¿vale? Así que chicos, nos tenemos que dirigir aquí, escalar un poquito, porque se encuentra, como podéis ver, en una meseta, y venimos aquí, a esta ubicación, ¿vale? Y bueno, pues ya estaría, chicos, solamente nos hicimos aquí, y listo, lo capturamos. Así que nada más gente, si os ha gustado este pequeño vídeo, dejad por ahí un increíble like, y recordad siempre suscribiros al canal, que así estaréis informados sobre cualquier cosita que subamos del DLC El Disco Índigo. Así que mi gente, a suscribirse, y nada más, chao.